Un jugador que fue, para que el señor Endorio no me vuelva a decir la palabra, en su vida, en su vida, pero en su vida, en su vida, y además lo dije yo, Endorio, y salió en medio a Coruña, pintado, Gaspar, cabrón, no sé qué fue, porque fue un fichaje con nocturnidad, con alevosía, o sea, todos los ingredientes, pero yo como soy muy culé, a mi entrenador, Bangal, me dice, Juan, y mi presidente Núñez, me dice, Juan, Rivaldo, fíchalo, a las doce de la noche, pues a las doce de la noche me avisó a mí, buscando como un loco, donde está Rivaldo, estaba hospedado en un hotel en la Coruña, que jugaba en un partido el día siguiente, lo desperté, lo llamé por teléfono, decía, mal, en el diario, mal, tal, se puso el teléfono, oye, Rivaldo, cógete un avión y veinte de mañana para las doce de la noche, pagamos la clase de restricción, tal, y yo le pedí mil disculpas a Lendoiro porque reconocí que lo que yo hice no estaba bien hecho. Es peor lo de Florentino, eh, pero porque ahí no hubo, ahí hubo la habilidad, entre comillas, de llamar a un jugador, convencerle de que el Barça estaba mejor, no sé qué, no sé cuándo, era un jugador, Rivaldo, era un jugador, y sí, sí, Rivaldo, cogió el avión al día siguiente, se personó en el estadio, Móñez lo estaba esperando, lo fichó, y bueno, Rivaldo cogió un cabreo, pero con toda la razón del mundo, con toda. Hablamos con él, estuvimos con él hace un mes y lo tiene impresionante. Sí, nos lo dijo, sí. Luego... Pero cuando tú reconoces en la vida que te has equivocado en la forma de hacer las cosas, pides disculpas y tal, Rivaldo es tan buena persona que en un viaje que hicimos a Coruña no quería hablar ni conmigo. Al final le dije, hombre, por favor, me llevo a comer unos percebes, casi me muero el parceres. A mí me encantan los percebes. ¿Cómo se come? Con lo que de alguna forma es tan buena persona. Se firmó la paz, ¿no? Con esos percebes. Sí, sí, por lo menos me perdonó.